Quedan muy pocas horas para que dé comienzo la campaña electoral de cara a las elecciones autonómicas que se llevarán a cabo el próximo 22 de marzo. Así, todas las formaciones políticas que a ellas concurren ultiman los preparativos para, como es tradicional, realizar la pegada de carteles y dar así el pistoletazo de salida a unos comicios en el que medirán sus fuerzas al objeto de gobernar Andalucía. Los partidos mayoritarios van a poner toda la carne en el asador y van a realizar una clara apuesta por Almería. Así, como apunta el coordinador de la campaña del Partido Popular en Almería, Javier Aureliano García, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María y los ministros de Fomento, Ana Pastor, la de Empleo, Fátima Báñez, la de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina y el de Justicia, Rafael Catalá, visitarán Almería antes del 21 de marzo, esperándose la presencia de Rajoy en el Ecuador de estas dos frenéticas semanas, en la que las agendas de los políticos estarán repletas de actos y mítines con los que recorrerán la práctica totalidad de la provincia. Por su parte, los socialistas también han querido mostrar su apoyo a Almería de manera contundente, ya que la actual presidenta de la Junta y candidata, Susana Díaz, será la encargada de arrancar la campaña en un acto que se va a llevar a cabo esta tarde, a las 20 horas, en el céntrico Teatro Cervantes de la capital. Sin olvidar que su líder, a nivel nacional, Pedro Sánchez, visitará nuestra provincia el próximo 13 de marzo, visita en la que también estará presente de nuevo la candidata Susana Díaz, en la que volverá a mostrar su apoyo al cabeza de lista por Almería, José Luis Sánchez Teruel. Otras visitas socialistas a Almería serán las que realicen la consejera de la Junta, María Jesús Montero, o los dirigentes a nivel nacional, como la presidenta federal, Micaela Navarro, o el portavoz del Congreso de los Diputados, Antonio Hernando. En cuanto a las campañas, se refiere a apuntar que los populares han optado por la cercanía a pie de calle, sin olvidar los mítines, como el que llevará a cabo en la zona del Poniente mañana el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijó, mostrando así el apoyo de sus líderes nacionales, tanto a Carmen Crespo, cabeza de lista por Almería, como al candidato a la presidencia de la Junta, Juanma Moreno. Agenda también muy cargada a la que se enfrentan los socialistas, dado que en el transcurso de las próximas dos semanas realizarán alrededor de 300 actividades, entre actos y mítines.